D-D-D-Y I seen a walk out the club showing up her sexy flow D-Y, sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Ya no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Ay, mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar a disco Yeah, mami ven conmigo Carguete, carguete, quédate contigo Yeah, yeah, yeah Venga conmigo y pongas en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieran, mi favor igual le saca el telita Que la casa invita Ya está la mesa, lista para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza Le damos otra pieza Esto es pa' que mueva todas las piezas Tú no te lo pierdas la cabeza Síguelo, pare, muévelo como tú lo hacés No, pare, muévelo como tú lo hacés Ay, mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar a disco Yeah, 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 mami ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Prepárenme Tranquila, Singapur Los de la NASA Estamos en la casa Síguelo, pare, muévelo como tú lo hacés No, pare, muévelo como tú lo hacés La rumba está buena, morena Echa paca paca Sumba con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompe ese bomper duro Raca, ataca, ataca Vamos robando pecho Saca, saca la fiera Los que daos se van para la sierta En este pari hacemos lo que quieras Puedo duro estamos en la fiesta ¡Despierta! La rumba está buena, morena Echa paca, ataca Sumba con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompe ese bomper duro Raca, ataca, ataca Vamos robando pecho Dale, paca, ataca It's so good Cause I'm so good Tomando ma gata Pa' que estai get worse I'm so hot Ilumina el spot Trish and Kenny Seguimo en el top low Baby, you know this is candela right here King Daddy Mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Ladies, I don't know All my ladies, I don't know All my ladies, I don't know I don't know Get the hell Los de mi lasco All my ladies, I don't know All my ladies, I don't know 1, 2, 3, 3, 2, 1 Siguendo Are, muévelo Como tú lo haces Are, muévelo Como tú lo haces Take the hell Are, muévelo